¡Buenas noches! ¡Barras las delicias! Felicitarles por un aniversario más. Yo soy Brittany Mireia Segovia Palma, corazón de acuiveño. Soy una alumna más de la Escuela de Música EMA y les voy a cantar unas cuantas canciones. ¡Buenas noches! 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 Disculpame, sinceridad, siempre es mejor hallar de frente la verdad, pero es que de ahí me estoy enamorando y tal vez, estamos escuchando y siento que, igual no está pasando, y estará contigo, estará teniendo tu corazón, la gente está naciendo por tu amor, y no estoy diciendo, pero es que de ahí me estoy enamorando. Y enseñaré que, igual no está pasando, que te hace vivir, estará teniendo tu corazón, y no está naciendo por tu amor, y no estoy diciendo, pero es que de ahí me estoy enamorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!